Muy buenas tardes Alex y a todos nuestros televidentes. Según el Instituto Nacional de Salud, hasta el momento la cifra por contagiados de coronavirus asciende a los 108. Vamos a hacer un recorrido por varias ciudades del país para ver cómo se encuentra el panorama en este momento. Vamos a arrancar con el Valle del Cauca, en donde se mantiene el toque de queda a partir de este viernes a las 10 de la noche hasta el martes a las 4 de la mañana. Clara Luz Roldán, la gobernadora de esta localidad, nos amplía la información. Efectivamente, el día de ayer esperamos hasta que se expidiera el nuevo decreto presidencial en el cual nosotros nos ajustamos a todas las disposiciones nacionales, ajustamos nuestro decreto a todas las excepciones que la presidencia de la República indicó y es como en este momento acabamos de publicar. El decreto es pedido el día de ayer, con el cual se declara el toque de queda a partir del viernes a las 10 de la noche hasta el día martes a las 4 de la mañana. Es un decreto que nos lleva a ejercer un puente de prevención, de contención del coronavirus. Es un decreto producto de que no hemos tomado con responsabilidad las medidas que habíamos venido tomando. Siempre indiqué que si nos tocaba tomar medidas con mayor rigurosidad lo íbamos a hacer y por eso en este momento pedimos el toque de queda para que en este fin de semana las familias se concentren a trabajar, a jugar, a pasar unos ratos en familia y que logremos cada día medidas de contención para que este virus no se nos propague. ¿El llamado es para que se queden en la casa y lo pueden consultar a través de las páginas oficiales? Sí, total. Tenemos 25 excepciones. Quien tenga dudas, quien quiera conocer un poco más del decreto está en todas nuestras páginas oficiales y pueden consultar a través de las páginas oficiales. Seguimos con Chocó, donde Ulmer Palacios, alcalde de Bahía Solano, anuncia que se prohibirá la entrada de extranjeros con el fin de evitar la llegada del coronavirus a esta región. Entendiendo la emergencia en la que está el país por la expansión del coronavirus, el alcalde de Bahía Solano decidió restringir por estos días el turismo. No hay posibilidad de carreteras. Como no hay carreteras, no puede tener acceso a que las personas puedan llegar utilizando vehículos. La única forma de llegar es por el aeropuerto y vía marítima. Y nosotros hemos tomado las precauciones del caso para evitar que esa pandemia y ese virus lleguen hasta nuestro territorio. De hecho, somos un municipio de limitados recursos. Sin embargo, como te digo, hemos tomado todas las vías necesarias para evitar que nos contagiemos con el COVID-19. Porque este es un virus que ha llegado a Colombia a través de personas que provienen del exterior y el asunto es evitar que los extranjeros lleguen a nuestro territorio. Si por casualidad hay alguien que nació en nuestro municipio de Bahía Solano y vive en el exterior, no podemos negar la entrada. Simple y llanamente debe ser sometido a cuarentena. Se prohíbe definitivamente y hasta nueva orden hasta que el gobierno nacional imponga una nueva resolución, un nuevo decreto donde nos pueda decir sobre el ingreso de extranjeros a nuestro país. Y por ende, el municipio de Bahía Solano, cuidándose de un posible contagio, nuestro alcalde ha tomado esta medida preventiva para evitar el ingreso de estos extranjeros, ya que sabemos que es una pandemia que nos ha llegado de otros países. Nos vamos a Pasto, donde Monseñor Julio Enrique Prado, obispo de la diócesis de Pasto, se une a las recomendaciones dadas por el Gobierno Nacional para prevenir la propagación del COVID-19. Un cordial saludo a toda la querida diócesis de Pasto. Me permito leer el comunicado que contiene las disposiciones eclesiales respecto a la situación generada por el coronavirus en el territorio de la diócesis de Pasto. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oramos con el Salmo 46. La diócesis de Pasto se une a las recomendaciones sugeridas por la Conferencia Episcopal Colombiana y el Gobierno Nacional, Departamental y Local para prevenir la enfermedad asociada al coronavirus, COVID-19. Conscientes de la grave situación actual y atendiendo el llamado del Ministerio de Salud y de las autoridades competentes, reiteramos nuestro compromiso con los protocolos de prevención conmulgada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!